¡Solido! ¡Adiós, boys! ¡Bienvenidos! ¡Esto es! ¡La Rancón a Puebla! ¡Iniciamos labores! ¡Bienvenidos! ¡Al mundo mágico! ¡La empresa Biz-Boys! ¡Un gusto! ¡Un placer! ¡Estar con ustedes! ¡Iniciamos labores! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Al mundo mágico! ¡Solido! ¡Adiós, boys! ¡Buenos damas, caballeros! ¡Iniciamos labores! ¡Inicio de semana! ¡Felices vacaciones! ¡Esperando a que todo el mundo se le haya pasado de lo mejor! ¡Estas felices fiestas, por supuesto! ¡Y bueno, pues damas, caballeros! ¡Iniciamos labores! ¡Y este temita se lo quiero dedicar a los grandes amigos allá en la bella, en la bella resurrección! ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Así es como iniciamos labores, bienvenidos, esto es La Empresa Aries Boys Así es como iniciamos labores, bienvenidos Ahí está para producciones, Márquez, Huehuetoca, hasta el Estado de México Ya nos acompaña producciones Márquez, hasta el Estado de México Ahí están los saludos para mi banda, de la calle 12, ya presentes Un saludote para el doque, para toda la banda, CRK23, ya presentes No somos de bar, tampoco de cantina Oligas del Carmen, reportándose toda tu cabina El famoso Iván, el famoso gatito Mamut El Jerry, el pequeño Mario, el Chato Ya nos acompaña el famoso Pato Magi, el César El Saúl, el famoso Iguán Todos los chulos del alto, ya presentes Sonido, Aries Boys Ahí está para el sonido, clásico, de San Antonio Abad Ya nos acompaña el sonido, clac, 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 clásico Ahí están los saludos para... El Moy, y el Loco, San Palmito del Monte, Las Caletas, La Bella Ahí están los saludos para... Comprecesador Ahí están los saludos para... El famoso Tachas, hasta la bella Rusia Un saludo para... El Hot Atlixco Puebla Ya presentes El famoso Chaparro La gente de Amoso Ya presentes Ahí está para San Hino Huacho Un saludo para... Guadalajara El Lucía Un saludo para... Cor tweaks Ay está para el sonido, ecstasy Desde San Lucas El Grande El Estado de Puebla Tachas 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 티 Ese homie, siempre con sonido, ¿Quién señor? Sonido, Aries Boys Ahí está para Publicidades Barrios, Isla Huaca Ya repotándose con el sello de casa Sonido, Aries Boys Ahí están, saludos, para el maravilloso El famoso maravilloso Cachi Desde Xochitl Salsa, el estado de Puebla Ahí está para las sabrosas Yes, Barrios de San Miguel, ya presentes Ya nos acompañan las hermosas Yes, Barrios de San Miguel Ahí están, saludos, para Para Sonido, Kimuli La escalita la bella, pero que bella No vinimos, de etiqueta, ni mucho menos de traje Solo vinimos con el, más chingón de los sonidos Es Efraín Sonido, Aries Boys Hasta acá Chichuchi Estado de Hidalgo Desde Nueva York, Carolina Ese homie, siempre con sonido, ¿Quién señor? Sonido, Aries Boys Bueno, vamos caballeros, estamos iniciando labores Ya, por supuesto, los saludotes Ahí están, saludos, para el famoso Carlos Alfredo Alias el güerito Moixcala, Puebla 100% sonideros, por supuesto Ahí están, saludos, para Jorda Para los chicos, éxtasis Ya presentes Desde San Luquitas El grande Estado de Puebla Por supuesto, los saludos para A Primera Plus Fricoltan ya presentes A Isa para el Charlie Y su gran, gran amor Laura Pérez Ahí están, los saludos para En mi vida Y ya se conectó ese Kansas City Los saludos para el Mau Desde Izúcar Para la gente de Cuauhtla Morelos Ya presentes, por supuesto Y bueno, vamos caballeros Este temita se lo quiero dedicar Por supuesto, a los grandes amigos Que aún nos acompañan Allá, en la gente La gente del Estado de México La gente de Morelos El Papa Este temita, por supuesto Se va para el sonido Sonido justiciero Allá, en la bella resurrección Sonido ARIES POINTS Ponle sabor Hasta los saluditos Para el Panchito San Pablo Z Ya presentes Para el Sedas El Pitufo Del barrio de Xonaca Ya nos acompañan Ahí está para el sonido Tumbador Sonido Guapacho Sonido ARIES POINTS Ahí está Ahí está para Tony Tumber Ahí van los saludotes Ahí está Ahí está Ahí está para ese gesto Archivo SKP YAMI Es el Panchito Spruss Ya presentes Con sonido ARIES POINTS Con sonido ARIES POINTS Sonido ARIES POINTS Sonido ARIES POINTS Ahí está Los saludotes para El León Guanajuato Alachumius Los saludotes para La gente del pueblo Tamalero San Pablito Cita el trepeg Para sonido Imperio Ya nos acompaña Sonido Y, 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 imperio Morada Sonido Aries Boys Ahí se ha comprado el trompito en la rola Que no lo haré De los de Aquino Claro que sí Desde Diáñpolis Hasta San Pablo Desde Chicano Para Tlaxcalita la Bella Cien por ciento sonideros Claro que sí Ahí están los saludos para Manny Y el Coco Liso Ya presentes Los saludos para Brosby La Bella Rusia Los saludos para Palomita Palomita Vásquez Hasta Querétaro Sí señor Aries Boys Ahí están los saludos para El Morraro Ya presentes Tocha la banda de Isla Huaca Hidalgo Desde New York Carolina por supuesto Y bueno pues vamos caballeros En el que buscamos En el que buscamos En los ricos temas que para quien nos pide Ahí está para Sonido Poleo Sale muchachita mi ya Oh oh Yo nos acompaño a Sonido Polipacético San Jerónimo Y al Minedico Y con la rola de Día tras Día Sello de casa Por supuesto también nos acompañan a la Bruja y el Leo Hagan los saludos para todos los morros del sabor Zacateco Tlaxcala, ese famoso Cabo, Chobo, Chester, Mickey Cabo El famoso Gato Mino, el Bambán, el Pantera, el Willy, el Piyuco, el Mamado Y ese chamaco ya presente, los saludos para el payaso Ahí están los saludos para Raúl Martínez Y ese que hoy cumple años, felicidades carnal Ahí están los saludos para Andy, Anaí Ahí está para Rumberito, Humberto Ahí están los saludos para que termine la primaria Eso es todo Ahí están los saludos para el Chimino y el Take Y el Chele, la organización Huevos Quiero amar a mi soledad Delicados desde Santa Desde la Magalena Chimoahuacán Y bueno pues damas caballeros y extremitas Se los quiero dedicar a mis grandes amigos de la Hueso Manía Que como siempre nos siguen A cada evento donde vamos Ahí está para los saludos para Chime Chime Cira, la pequeña y por supuesto Todos los huesos y el mini huesito Y ya, que ya nos acompañan Por supuesto extremitas se van para los famosos huesos Y la mina y la pequeña, y la pequeña chilla Todos los huesos Uno, dos y tres Los huesos veinte Los huesos cuarenta Ponle sabor La famosa loquichona Estelares del sabor Seca con los vuelos más Esta sí se llama Solo vanidad Que alimente tu vanidad De muque Vacía muque Ahí están las saludos para Mucha pena María Elena Y su familia Ya presentes Los saludos para la banda Rocha Claro que sí Ahí están las saludos para el niño De la calle Ya en San Juan Del Rincón Que es cien por ciento Aries Boys Como quieres que sea Salido Aries Boys El amor de otra manera Yo Si mi secreto fuera tinta Y mi corazón lapicero Con la tinta de mi sangre Escribiría Cuanto te quiero Sonido Aries Boys Aries Boys Sonido Aries Boys De la María De la María El payaso Lupillo Y el topo Ya presentes Sonido Aries Boys El famoso Santi Infiernos La bella resurrección Siempre con nuestro padrino Sonido Aries Boys Sonido Aries Boys Sonido Aries Boys Ahí están las saludos para el aila Un millado Cien por ciento sabroso Claro que sí Claro que sí Acá no son son sonido Aries Boys Esto así se llama Aries Boys Esto así se titula Ahí están las saludos para el chucho Ya presentes Para el chillón De la pensín Sonido Sonido Caneo Mucha pena tú me das Ahí están las saludos para La Martina De Puebla Puebla Los saludos para sonido El amor Sonido Michael DJ Ya nos acompaña Yo no soy son sonido Aries Boys Sergio Mix Sonido Forastero 77 Yo no soy sonido Ahí está para el yesus De minerales Del surf Ese es súper Ya nos presentes Sonido Aries Boys Ahí está para el señor esposa La pequeña Isabel Soy como quieres que sea tú Para Víctor En Atlixco En la terminal De la Oro Ya presente Ahí está para el topo René Hernández Claro que sí Claro que sí La colonia 20 de noviembre Ya nos acompaña Los saludos para El güero Lisbeth La güera Lisbeth Por supuesto Para sonido Kitmaster Ahí están los saludos para los pequeños Sonrix De parte de la banda Las Cabalera Ahí está para la familia Familia Frausto Desde el barrio Que hace feliz tu nariz Sonido Pancho De Tepito Tú hast Tú hast Me Allí está para el sonido Pancho De Tepito Tú hast Tú hast Me Por supuesto También para El Zamora Y el Karnas Tú hast De Laya Tejas Ahí están los saludos para la organización Jeta Blanco Ya nos acompaña por supuesto Y bueno pues vamos a caballeros Este temita se lo quiero dedicar Ya que nos acompañan los famosos Jetas La organización Jeta Blanco Por supuesto Aquellos que les gusta la música La música del Estado de México Por supuesto Por supuesto Este temita se va para la organización Jeta Blanco Para que lo bailen y lo gocen Allá En el Estado En el Estado de México Esto se llama Tus ojos me dijeron adiós Claro que sí Allá nos vemos En los 15 años de Rubí Ahí están los saludos para la raza De Pueblita la Bella Los saludos para la familia Morales Amos up 100% sonideros Ahí están los saludos para mi tía Rosa Que ya no haga coraje Y haciendo acto de presencia Omar Y su amor Aidan Desde la zona sur ¿Hoy con quién señor? Su amigo Adiós Los saludos es sin decir nada Los saludos para Fernando Aguilar Sonido Forastero Desde Nicolás Romero De parte de The King Master La familia La familia Me he guiado flores 100% sonidero Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ahí están los saludos para mi compa Conos De aquí de Cerdán Puebla Los saludos es sin decir nada Los saludos es para la familia Sartur Mino Ya presentes Escúchalo Sonido Forastero Sonido Aries Boys Ahí está para mi compadre Alfredo Vélez Master Roy Sonido Aries Boys Ahí está la salud para la gente de Mosa Puebla Ahí está para La Huesomanía Ya presentes Sonido Galaxy Sonido Antro Sonido Ahí está para La familia Rojas Ya presentes Los saludos para Palmerito Tolchopan Y Zulleta Ya presentes Y toda su gente presentes Con sonido Aries Boys Que viva la comia sandidera Hasta California Para mí Acatlán de Osorio Los saludos para Sonido Extraño Desde Tlaxcalita La Bella De volverte un día a ver Salúdome Que te veo desde Maravilloso Xochisalza Y la familia Reyes Espinoza A pesar de que la amaba Ahí están los saludos para La familia Navarro Concha De Catepec Claro que sí A pesar de que la amaba A pesar de que la amaba Ahí está para A pesar de que la amaba A pesar de que la amaba El famoso Pucas Y el Juan Hasta Carnas Claro que sí Los saludos para Oscar Ya presentes Ya presentes Sonido Aries Boys Aries 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 Y bueno pues Vamos caballeros Queremos seguir saludando Por supuesto Allí está para Mi pequeña Mi pequeña Mari La pequeña Isabel Ya que como siempre Nos acompaña A través de Facebook A través de los saludos Para Sonido Extraño Desde Tlaxcalita La Bella Por supuesto Los saludos para El Guni Y el Harris Los saludos para Adrián A San Azul Para Katy Y Marcy Ya presentes Por supuesto Y bueno pues Caballeros Este mito Se lo quiero dedicar A mis grandes Aijados Allá en la bella Resurrección Por supuesto Para la gente De los malditos Malditos infiernos Malditos infiernos Ahí está para la gente De la bella Resurrección Ponle sabor Esa es la voz de todos Y de esta parte de México Aries Boy Los Yaquino Ahí están las saludos para Todos los rifados El Mosque El Mosque Ape El Poker El Monster El Cruelan El Turies El Dario El Joe El Ramí Toda la familia MPC 78 Una Luna Eso así se llama Ponle sabor Que no quiero Que no hay voz Sin tu amor Sonido Aries Boy Ahí están las saludos para Calacosos Del barrio del Paria Ya presentes Un libro Ale de su humor Ya nos acompaña Producciones Ardilla Claro que sí Un beso de amor Ahí están las saludos para La cumbia de la 46 Claro que sí Un beso de amor Para pedirle Los saludos para Chávez Ya presentes Un beso de amor Los saludos para El Eitor Ya nos acompaña Un beso de amor Los saludos para Iris Iris Hernández Ya presentes Saluditos para Sonido Guachapo Ese famoso Oscar Yair Héctor El famoso Juan Familia Vázquez Tlaxcala Tlaxcalita la bella Ahí están las saludos para La ciudad Juárez Claro que sí Ahí está para Guevara Del Valle Del Rey 100% sonidero El famoso Locochón Ahí está para el pollo Y su hija Y ya nos acompaña Por la mañana Ahí están las saludos para Sonido Kimberly DJ Ismael Ahí está para Los Chamacos Plus Con tu sello perro De la Romero Vargas Ya presentes Ahí están las saludos para Hasta tu loquita la bella Pero que bella Un beso Ya presenta el coco Con sonido a Lisboa Por solo un beso Ahí están las saludos para La Chemomanía La Pachis El Toñil El Pestañas De San Pablito del Monte Tlaxcalita la bella Los saludos para DJ Canalco Puebla Sonido Aries Boys Por supuesto Seguir saludando al Hooper Ya presentes Por supuesto La gente Morales La gente de Amazoc Por supuesto Ahí están las saludos para Ea De la Ea Y a presentes Y por supuesto Aquellos que le van a la América Pues lo siento mucho Pero se la llevo al Tigres Tú Haz la mano a los saludos para Eloisa Ángel Cumpliendo años Hoy por supuesto Tú has Tú has De los pinos de Pojaco Ya presentes Enhorabuena Felicidades Tú has Ya que cumplen años Tú has Aisa para el Brian Ya nos acompaña Los saludos para el Jorge El Reader MC La ciudad de Puebla Los saludos para Ismael Y su amor Silvia Por supuesto Los saluditos para Laurita Vázquez La escalita a la bella Los saludos para Romántica Guanajuato Los saludos para el Banda Para la Banda de Prados Ya presentes Los saludos para el Toño Que está Está chingando Que está chillando Por supuesto Los saludos para el Brian Ya presentes Con sonido de discos Y bueno pues Caballeros Estos temitas Se los quiero dedicar A la gente que le gusta La música La música de Satsa Por supuesto Si tú tienes A Tauchacahuau A tu esposa A tu señora A tu novia A tu amante Al puñal Al que tengas un lado de ti Dedícale a este temita Y dile tú Y yo Solo somos uno Ahí están los saluditos Para el Comas Juveniles La ciudad de Puebla Fuera delincuencia De la 46 La cumbia Para Satanás Que ya está presente Porque sabes que yo Los saludos para El famoso Barbie De parte de su esposa Cali Y para ti Y toda la banda Que está escuchando Desde Annalco Annalco Puebla Unos sonidos Salidos Unos sonidos Alos sonidos Ahí está parar El famoso Buda El fuerza El copete El hechicero El lugo Cosita Malditos niños sin amor, la bella libertad. Toda la habana de antaño, de los Semi, Semi Sur, de la Trece, Satélite, San Luis Potoyoyes, Ian Merrese, el famoso Rucos, Tomás, Houston, Texas, claro que sí, son adultos para mi esposa, Daniela, de parte de Tomás, Tomás Martínez, uno solo, saludos para la familia Román, Romano, de parte de Ismael, de los ricos, los sabrosos de la salsa. Aliza para la organización de la Fribe, chicos del Escándalo, San Juan, de las Manzanas, Isla Huaca, Sillaco, Zorra, Coca, el famoso Zucco, el Marquitos, el Perry, el famoso Fito Serafín, el Neto, el Palmero, Chiquet, el Pequeño, el Ska, y ese mi chamaco, el Javis, ya presentes. Ahí está para el Richard, y ya le chingue, que si no le pagan, hasta una salida para el Torbellino, y el Goonie, ya presentes. Puro San Andrés, ya nos acompaña, tú y yo, ahí está, vamos el helado juntos. Manda las saludos para el Centro Expositor, para Toñito, el Mauricio, el famoso Adán, la gente de la Rusia. Puro San Andrés, el Centro Expositor, allá nos escucha, claro que sí, Pura 46, ya nos acompaña, el Core, ahí está para el famoso Gato, de la Fusión, desde Iztapalalco, ya presentes. Unos solos, ahí están los alitos para San Martín, Sol Caltán, Las Calitas, La Bella. Ahí está la gente, de la Ciudad de México, tú y yo, hasta la Ciudad de Puebla. El Helado Juntos, ahí está para Papá Toque, y los casados de Caleras, ya presentes. Saboreamos el helado juntos, desde que tú te fuiste. Ahí están los alitos para el Tomás y María, de parte de sus hijos. Y yo, saboreamos el helado juntos. Ahí está para la familia, Organización Fiebre, Chicos Escándalos, Isla Huaca, claro que sí. Muchas gracias al famoso Jai, Jai Díaz, están los alitos para ti. Este tema de salsa, Ayla, de parte de Shorek, Chamacos Plus, Romero Vargas. Somos uno, tú y yo, tú y yo, ahí está para el Tzume, y su esposa Cristal, desde la Romero Vargas. Amor, 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 amor. Somos uno, tú y yo, ella presenta el Poké, el Pokerín. Sara, el Tony, el Gallo, Organización Gatos, de la Asunción, claro que sí. Uno, para el Efraín. ¿Con quién, señor? Solo quita la bella. Uno, tú y yo, uno solo. Sonido, Aries Boys. Sonido, Aries Boys. La estrella más de la racona. Tú, tú has, tú has, me. No lo queremos seguir hablando para Pueblita la Bella, 100% sonideros. En especial para mis compadres Héctor Aponte y Karina Saldeño. Originarios en Andrés Cholula. También para Daniel Gualdarrama y Tania Salvala. Y por supuesto, hasta nos salve para Jaime, El Chupetes, Alma, El Cano. Ahí están los saludos para La Hermosa. La organización firme, chicos de, del escándalo. Buera banda de antaño, Isla Huaca. Ahí están los saludos para, Sonido Super Ayala. Desde Zacatón. Ahí están por supuesto los saludos para, El Momo y el Hardy. 100% sonideros desde Catepec. La Nueva Aragón. Los saludos para Pinos y Luz Daridia. Y la muda. Y la mechuda, por supuesto. Los niños sin amor. Maldita libertad, por supuesto. Ahí están los saludos para la familia Romero. De parte de Angélica. Y bueno, pues names y caballeros, ya que vemos aquí, en el Chaca, hay pura gente antaña, pura gente de años de atrás, por supuesto. Y este temita, si son conocedores de antaño, este temita van a saber quién lo tocó y quién lo anduvo estrenando aquí, en la ciudad de Puebla. Por supuesto, con este temita recordamos a un gran señor, Ariel Pérez. Amistad Caracas. El Caballero de la Noche, Ariel Pérez. Amistad Caracas. Ahí están los saludos para... Desde Chicago, ya presentes, los saludos para la racona, con un sello de lluvias, de ahí en Madrazos. Claro que sí. Sonido, Aries Boys. Sonido, Aries Boys. Ahí está. Échanos una rola de Nery Pedraza, Tascalita la Bella. Claro que sí. Los saludos para... Jesse, de parte de Chiquis. Hoy y siempre con quién, señor. Sonido, Aries Boys. Desde la cumbia del ayer, con los sonidos de hoy. Ahí está para... Los saludos para papis. Fresones, fresones, fresones. Siempre con quién. Siempre con quién. Sonido, Aries Boys. Ahí está con vos, asador de ardilla. Para la organización de la fiebre. Ya presentes. Ahí están los saludos para... Los chicos del ambiente. El Freddy y el Robert. Sonido, Aries Boys. Por supuesto, también queremos seguir saludando. Niñas del ayer plus. Ayer anduvimos cotorreando con ellos, por supuesto. Allá con mi compadrito, Alfredo Vélez Masterboy. Por supuesto, allá también estaremos viendo, por supuesto. Próximamente, allá nos amosó primeramente. Dios quiere, nos estaremos dando una voltecita. La gira de sonido, Aries Boys, por supuesto. También estaremos organizando un baile allá en la Rusia. A ver si primeramente Dios nos permite, ¿verdad? Y bueno, pues este temita se lo quiero dedicar a mis grandes amigos de sonido. Sonido, ilusión. Ilusión 6. Por supuesto, este temita se va para mis grandes amigos de la empresa Ilusión. Ilusión 6. Esto que se llama, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Hagan las saludos para, hasta Santa Rosa, California. Hagan las saludos con procesador. Venga, nos saludos con procesador. Para el Frank y los Bajos Locos. Hoy y siempre con quien. Solito, Aries Boys. Allá están los saludos, desde Atlanta. Ya nos acompañan. Uno, dos y tres, saludos con procesador. Uno, dos y tres, los saludos con procesador para el Efra. Y la banda, Bajos Locos. Siempre con quien. Solito, Aries Boys. Maísa para los chulos, de las seis. Ya presentes. Los saludos de Puebla. Para los pachucos viveros del Valle. Y colombianos de la 22. Siempre con el sello de casa. Solito, Aries Boys. Claro, aquí se te ponemos algo de salsita. En tu labio. Organización Frevis. Fiebre. Chicos del escándalo. San Juan. De las manzanas. Isla Huaca. El sillaco. El zorra. El coca. El suco. El marquitos. El perro. El pito. Serafín. El famoso Neto primero. El chique. El pequeño. El ska. Y ese mi chamaco. El Javis. Siempre con quien. Solito, Aries Boys. Ahí están los saludos para el Chilolo. Organización Puro Sur 13. Claro que sí. Para Maite. Y el Susano. Ya presentes. Jamás. Ahí mándale unos saludotes para mi suegra. Sabina. DJ Cali. Hoy escuchándote. A sonido Aries Boys. A sonido Aries Boys. Ahí están los saludos para el Panchito. El David. Por la banda. Por la banda de antaño. Claro que sí. Ahí está para el Rodri. Está chambeando en la ruta. Claro que sí. ¿Qué tiene tu cuerpo? Las Calitas y la Bella. El Rodri. Y el Cucharas. Claro que sí. Los saludos para el Luis. Que está en chinga loca. Allí en las rutas. Esa es la saludos para el Paralamas. Consentidas. El Lula. Laurita. Vázquez. Sonido. ¿Por qué tal? Huachapo. Las Calitas y la Bella. La Más. Venga con la voz de Ardilla. Así. Venga con la voz de Ardilla. Para Aries Boys. Y los vagos locos. Hasta la victoria siempre. Lluvia de sellos. Un saludo. Aries Boys. Allí está para Cheme Sirac y la Hueso Manía. Los que papacitos de la cumbia. Claro que sí. Porque su subida y de bajada siempre los amaré. Hoy y siempre. Un saludo para mi esposa. Cati. Y mi hijo Daniel. Y mi bebé. Que pronto estará conmigo. Así. Felicidades carnal. Para el Gena de la Provi. Ya presentes. Hasta la victoria. Un saludo para el Coca. Los saludos para la... Que te pasa corazón. Así se llama. Saludo. Aries Boys. Y bueno. Los caballeros queremos seguir saludando. Por supuesto a la gente de la Bella Resurrección. Por supuesto que ya nos acompaña. Y este temita se lo quiero dedicar a la gente. A la gente que ya nos sintoniza. Del otro lado. Desde Nueva York. Baja California. Por supuesto. Y por supuesto a mis grandes amigos. De la gente de la Resurrección. Que por supuesto ando buscando nueva vida. Al otro. Al otro lado. Al otro lado. Por supuesto este temita se va. Para mis grandes amigos de sonido. Discomóvil Sax. Allá. En la Bella Resurrección. Para sonido justiciero. La gente de la Rusia. Aries Boys. Ahí está para Club. Mandarra Locos. Tuluka. Estado de México. Los saludos para el Pandera. Para el Tabo. De Alas. Tijuana. De parte del Chulo. Claro que sí. Ahí están los saludos para el Sabor. De Maravillas. Y el Suri. De Agua Santa. Ya nos acompaña. Arriba el Tigre. Claro que sí. Por supuesto ahí están los saludos para. El famoso David. Y Andy. Ya presentes. Ahí está para el Bre. El Doble. El R. El Loma de San Miguel. Ahí está para el famoso vampiro. Y su amor a él. Todos los bandidosos. Ya presentes. 7 por 3, 21. A los. A los vagos locos. Y a Nis Boys. Nadie los toca. Con el sello de casa. Claro que sí. Y a Nis Boys. Y a Nis Boys. Ahí están los saludos para. Nicole. Y a Nis. Rulli. Sonido. Sonido. La Habana. Sonidores Voice. Jesús Vera, Lucky Star Y su servidor, la gente de Sonidaris Voice Ahí están las saludos con procesador Tú eres como la luna, todos te pueden ver Pero nadie te puede tocar Porque tú desde, vas así siempre Te pones a tocar, es parte de Jessy Y la chiquis, ya presentes Sonido, Aries Voice Ahí está para Víctor y Alejandro Sonido Vicale, ya presentes Los saludos para el Martín Y ya está presente Sonido Transmetal Bueno pues damas y caballeros Fue un gusto y un placer que nos hayan acompañado Recuerden próximo lunes aquí nos estaremos viendo Primeramente Dios Y si Dios quiere también nos estaremos viendo Con mi compadre Sonido Galaxy El próximo sábado aquí En la RACONA Puebla Muchas gracias, los dejamos en buenas manos Son Sonido Lion King Nos vemos hasta la próxima Sonido Aries Voice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!